Me ha gustado convivir con la gente, me ha gustado aprender más, o sea, hacer emisiones y pues ya, me gustó harto eso. El proyecto me ha parecido chévere, me parece que ustedes están muy comprometidos con nosotros y eso me gusta. El desayuno se les brinda a los niños de la jornada de la mañana, desde el jardín hasta el octavo quinto. En bachillerato solo a los grados decimodón, a todos los de la jornada de la tarde, que dan de los grados sexto a noveno y a quienes hacen alfabetización en la tarde. ¡Suscríbete al canal!